¿Nombre? Valeria Romero ¿Cuántos años cumplimos? 16 Bien, solicitaciones Muchas gracias Bueno, yo tengo que cumplir una misión Y necesito que vos me ayudes ¿Puede ser? Depende de que misión Yo quiero que me bailes el mediadito Ah, no me da Lo bailamos los dos Ese no es el mediadito, ese es el de la botella Ah, el baile de la botella Además el color no puedo No puedo ¿Por qué no? Me compro Dale, vamos a hacer el baile ¡Meñadito! Muchas gracias De nada ¿Cuál es tu nombre? Julieta ¿Y cuál es tu fantasía? ¿Nos querés contar? En ticket ¿Con quién? Con el más lindo que se llama ¿En qué lugar? Acá ¿Y quién es el más lindo? No, no lo vi todavía ¿No lo encontraste? Voy a seguir buscando entonces Voy a seguir No te preocupes Voy a encontrar al pirata Bueno, acá estamos con Ben Que viene desde Australia De intercambio Y le vas a preguntar ¿Cuál es su fantasía? ¿Mi fantasía? ¿Mi fantasía? ¿Mi fantasía para público, gente O para secreto? ¿Mi secreto fantasía? Quiero tener sexo en el trampolín en el lluvio ¿Bajo la lluvia? En el trampolín en el lluvio Muy bien Muchas gracias ¿Cuál es tu fantasía? ¿En cuánto a qué? ¿Vos lo dirás? ¿Vos lo dirás? Con tres mujeres ¿Con tres mujeres? ¿Y quiénes son esas tres mujeres? ¿Quiénes podrían ser? No tengo ninguna ficha ¿Alguna famosa? ¿Algo? No, no Bueno, está bien